hola qué tal whatsapp ha lanzado la posibilidad de crear encuestas tanto en los chats individuales como en los de grupo te cuento cómo crear una encuesta en whatsapp en este vídeo mi nombre es manuel moreno soy el director de trecebits.com y aquí en nuestro canal de youtube encontraréis trucos pistas consejos para sacarle el máximo partido a vuestras redes sociales favoritas y a las aplicaciones móviles que más utilizáis empezamos bueno crear una encuesta en whatsapp es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es irnos a un chat individual o de grupo y pulsar sobre el símbolo más ahí se abrirá una opción y la última de todas ellas es crear encuesta podremos poner la pregunta que deseemos y dar a los usuarios las opciones que queramos como respuesta pudiendo moverlas a nuestro antojo una vez que lancemos la encuesta los miembros de ese grupo podrán responderla y nosotros podremos ir viendo en tiempo real el porcentaje que está obteniendo cada uno de las opciones para saber cuál es la posibilidad más votada es así de sencillo espero que le saquéis mucha utilidad a la opción de lanzar encuestas en whatsapp para que la tengáis activa tenéis que tener la aplicación actualizada a la última versión por nuestra parte de nada más recordaros que en trecebits.com tenéis todos los días noticias reportajes y trucos sobre el universo de internet de las redes sociales y de las nuevas tecnologías os mandamos un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo